Un drama de famoso conductor. Mirá, detrás del éxito, de la fama, de la popularidad, un éxito televisivo, puede haber un drama personal. Vamos a verlo, por favor. Escuchen, escuchen. Qué difícil que es vivir en diciembre. O sea, básicamente es mi mes preferido del año, porque hay Navidad y hay Vite el Toné y hay regalos. ¡Gordo, gordo! Gracias, Papá Noel. Pero qué mes difícil, qué mes difícil. Yo lo hago desde acá, ¿no? No, dale. Lo hago desde acá. Lo tenemos que ir. Yo también me quiero ir. Me quiero ir desde que llegué. Estoy hasta acá, hasta acá, hasta acá de todo. A uno ya no le da más el cuerpo, le duele todo, las articulaciones, los tendones de aquí, le te duele un huevo, se te cae el pelo, tenés capa, estás irritado de la piel. Solo, Fede, solo. Ya el grupo está muriendo. El grupo está muriendo, ya está. Ya está. ¿Qué fecha es? ¿Ya termina el año? Harta, harta, porque no hago más que remar en mi vida sola. Estás cansado de todo el año, estás deseando estar tirado o almorza en arena blanca, tipo tal, cometiendo los pies en el agua, tomándote un trago. Yo necesito descansar. Yo también. Vamos a dormir. Chao, nos vemos mañana. Chao. ¿Qué le pasa? ¿Estás bien, señor? Mirando al cielo, saludando a tu padre, pero no estás acá en el cemento, en el ruido, en el kiló. Pero mira el programa algún día, Diana. Bueno. ¿Para qué venís al programa si no lo viste nunca? ¿Para qué venís? Vengo cargando una mochila. Ahora se entiende, entonces. Y hagamos una comida de fin de año. Pero si te viajes y te voy a ver el primero de enero, la c*** de la lora. ¿Es el primero de hoy? Ah, me quiero matar. Pensé que ya terminaba el programa. Y si no hay otra familia ahí sentada, no te puedo creer. Bienvenido. Qué hijo de p***. Yo no puedo creerlo. Ayúdame, Buda. Ayúdame. Tranquilo, Darío. La respuesta está en ti. Y si p*** todo está en mí. O está el cuerpo que tengo, me entra todo. Ayúdame, pajarito. Ayúdame. Tranquilo, Darío. La respuesta está en tu corazón. Mi corazón está a dos de dejar de funcionar. Tengo todas las arterias tapadas, pájaro f***. Un chafalopa. Quedó un mes. Hermanos, a bancar. Repitan conmigo. Vite el toné. Vite el toné. Y ahora finalmente me voy a ir a desnudar y a sentarme en un neodoro y que la vida me pase por encima. Perdón, pero tengo las bolas llenas. Viste, y está bien que lo suelte. Sí. Que lo tramita. Porque es una carga menos, un peso menos. Pero, viste, el country ahí, el Buda, todo muy lindo, el autito, el éxito, el programa. Pero, pero, la protección va por dentro. Pero no está dentro porque por lo menos tiene Instagram para sacarlo. Sí. Él sí fue uno de los personajes del año. Debería haber estado en lo de gente. Él sí. No tenía tiempo, si está laburando todo ello. Todos de black, todos negros, muchas zapatillas, buen look, todos de negro y zapatillas. Ah, es verdad, con zapatillas. Está navidad. La mayoría, yo creo que el 90% de los pibes fueron en zapatillas. Sí. ¿De qué están hablando? No sé. De la fiesta de gente. De la fiesta de gente. De la fiesta de gente. Todo de enero está así. Sí. Escuchá. De la fiesta de gente. De la fiesta de gente. Gracias.